Saludos, hacemos un repaso del de las noticias de la semana que comenzó con una gran noticia. Dream Beach 2024 se celebrará en Almería Capital la primera semana de agosto. El festival se desplaza desde Villaricos hasta la playa del Toyo. También esta semana hemos acompañado a la Asociación de Esclerosis Múltiple, que se ha concentrado por el Día Nacional de esta Enfermedad Neurológica. El colectivo reclama más investigación y el reconocimiento del 33% de discapacidad. Y Almería también ha celebrado el Día Internacional del Migrante. Dieciséis asociaciones han mostrado su trabajo diario en pos de la integración y la multiculturalidad en nuestra sociedad. El macrofestival de música electrónica Dream Beach ha anunciado que adelanta su décima edición a la primera semana de agosto de 2024 y que cambia su ubicación de Villaricos a El Toyo, en la ciudad de Almería. La alcaldesa de la capital almeriense, María Lamar Vázquez, asegura que es una gran noticia. El Dream Beach es uno de los festivales a nivel internacional que más reconocimiento tiene en su tipo de música, en la tipología de la música electrónica. Y bueno, llevamos trabajando un tiempo para poder dar la posibilidad, conjuntamente con la Junta de Andalucía y con la Unión Deportiva de Almería, que al fin y al cabo son los que van a ceder el terreno, de que tuviese lugar aquí en el primer fin de semana de agosto. Y esto va a suponer para Almería un revulsivo económico total, como lo ha supuesto la otra zona donde también ha estado. Se va a presentar en breve y yo no querría desgranarles más sobre el asunto, solo que Almería está de enhorabuena. A las pocas horas de este anuncio ya han surgido las primeras voces críticas de algunos sectores vecinales de la zona. La alcaldesa ha anunciado una reunión con vecinos y hosteleros para informar en profundidad sobre este evento. También dar tranquilidad a los vecinos y la zona donde se va a implantar, porque es un festival que durante todos los años ha ido creciendo en seguridad, ha ido creciendo en organización y en breve también vamos a tener una reunión con los vecinos, con los comerciantes, con la asociación de hosteleros, pues para explicarles cómo va a ser la organización del evento y que estén totalmente tranquilos. Que lo único que va a suponer para Almería es más ingresos económicos y bueno, más promoción en este caso también de la zona. Por lo tanto, Dream Beach va a celebrar su primera década como festival en la capital almeriense, una edición que según la organización va a ser muy especial, pero que va a mantener su identidad electrónica en sus múltiples y diversos espectros. Como cada 18 de diciembre, los enfermos de esclerosis múltiple reclaman mayor certeza en sus diagnósticos en la conmemoración del Día Nacional de esta enfermedad neurológica, una patología que afecta a unas 800 personas en nuestra provincia, la mayoría de ellas mujeres y cada vez más jóvenes. También tenemos casos de niños y niñas con 16, 17 años, con 20, cada vez se van adelantando las edades. No sabemos por qué está este cambio en la enfermedad, en las edades. Sí que es cierto que es más una enfermedad de mujeres que de hombres. La media de edad del primer diagnóstico se sitúa entre los 20 y los 40 años y aunque cada vez es más certero, si por algo destaca la esclerosis múltiple es por ser la enfermedad de las mil caras. Tiene diferentes síntomas, cada paciente es diferente del anterior. Los síntomas sí que suelen ser comunes, como es un acolchamiento, un hormigueo, un remo del cuerpo, una visión doble, una ataxia, una dificultad para hablar o una dificultad para tragar, pero siempre es verdad que dependiendo de la edad que tenga el paciente siempre lo achacan más a otro tipo de patología. Se me durmió la cara como cuando te anestesian para sacarte un diente y tienes la cara dormida y yo vengo a afectarme y la cara es esto, ¿qué es? Empezamos de médico. Me mantengo bien porque no paro, todos los días me levanto a andar, por la tarde, por la noche siempre tengo que hacer algo. Es más complicado la parte psicológica, que tú llevas 30 años trabajando de lunes a domingo porque te gusta, porque es tu vicio, porque es tu modo de vida, tienes tus tres hijos y te gusta el trabajo y pegar ese cerrojazo, como yo digo, ¡pum!, ya no trabajan más. En este día de reivindicación, desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, AEMA, también se pide que con el primer diagnóstico se conceda automáticamente una discapacidad de al menos el 33%. Tenemos que poner en valor y dar a conocer a todas las personas lo importante que es concienciar para las personas que tienen dificultades añadidas que son las que generan esta enfermedad. El Ayuntamiento de Almería apoya a la Asociación, tiene una estrecha relación con ellos, hemos colaborado siempre para que puedan desarrollar su actividad, para que tengan ese punto de encuentro, para que puedan realizar sus terapias, sus talleres. Y es que la vida de estas personas cambia radicalmente desde que les dicen que tienen esclerosis múltiple, una enfermedad que les limita en su día a día y que, a pesar de los avances en medicación y diagnósticos, necesita más investigación. La Plaza Vieja de la capital almeriense se ha convertido en el epicentro de la gran fiesta del Día Internacional del Migrante. Los que se han acercado hasta este centro y con clave han podido dar en pocos metros una pequeña vuelta al mundo. Un total de 16 entidades se han sumado a esta jornada, mostrando su trabajo diario para favorecer la integración y la multiculturalidad en la sociedad. Además, también muchos de estos colectivos han dado a conocer parte de su folclore. Son 16 asociaciones que trabajan incansablemente por la integración social de las personas de otros países que han decidido venir a Almería a trabajar, a integrarse socialmente, económicamente y culturalmente. Es muy bonito ver toda esa labor que están haciendo diariamente, incansablemente. En algunos casos, por ejemplo, estábamos hablando con Bolivia, que tiene alrededor de 1.200 bolivianos en la provincia de Almería. Tenemos casi 120 nacionalidades ya conviviendo en armonía en Almería. Y esto es gracias no solamente a la gran labor que hacen, sino a que somos una tierra de acogida. Y que gracias a la labor de emprendimiento que hacen nuestros empresarios, los pequeños autónomos, y también la labor que hacen las personas que vienen de otros países y que ayudan a crecer social y económicamente nuestra provincia, pues ahora somos la gran potencia que somos. Las 16 entidades participantes en este Día Internacional del Migrante han elaborado un manifiesto en el que han llamado la atención sobre la necesidad de seguir construyendo una sociedad más abierta e integradora. El Yacimiento Arqueológico Barrio Andalucía coge la exposición Memorias del Cine. La alcaldesa ha inaugurado la muestra que pone en valor a 44 vecinos de la chanca pescadería, partícipes en rodajes de películas desde 1960. Y otra buena noticia, la edición número 34 de IFAMA, la Federación Internacional de Asociaciones de Gestión Agrícola, tendrá lugar por primera vez en España y será en Almería y en el Ejido. Se celebrará del 17 al 20 de junio del próximo año. Y en el ámbito educativo, el V Congreso Infantil Miradas Adolescentes, Antonio Galindo, conciencia a través de juegos y talleres sobre la igualdad. La concejala de familia, Paola Lainez, ha clausurado el programa que dirige Alejandro Galindo y que se ha celebrado en el colegio Las Hallechocillas. El yacimiento arqueológico del barrio andalusí, enclavado en el antiguo mesón gitano a los pies de la Alcazaba, acoge una nueva exposición hasta el próximo 23 de febrero, en la que el cine almeriense se convierte en protagonista. Una nueva acción cultural perteneciente al proyecto europeo Camina, en el que se encuentra inmerso el Ayuntamiento de Almería, cuyo objetivo es derribar cualquier barrera existente entre los vecinos de distintos barrios de Almería. Uno de los cientos de proyectos que se han desarrollado para unir la cultura de tres barrios de nuestra capital. En este caso, Las Memorias de Cine lleva en un hilo conductor, en una narrativa, de 44 personas de Almería que han sido partícipes de rodajes de alguna u otra manera. Han sido extras, han sido caballistas, han sido vigilantes o han tenido algún vínculo con las miles de películas que se han rodado en nuestra ciudad o en nuestra provincia desde la década de los 60. Asimismo, la exposición cuenta con 90 fotografías ordenadas en 45 transparencias que mostrarán momentos inéditos de míticos films como Exodus, todas ellas cedidas por cinco familias de la chanca pescadería. En esta línea se han recogido extractos de guiones, fichas de casting, retratos de los protagonistas y un vídeo recopilatorio del making of de este proyecto. Que va muy completo porque además va con mesas redondas, que es muy didáctico, es un acto de justicia, un acto de justicia hacia esas personas que hicieron parte de la historia del cine de Almería y que hoy a través de esta exposición pues también les reconocemos, les homenajeamos y nos sentimos muy orgullosos de ellos. El comisario Pericles Díaz de Oliveira ha expresado finalmente su deseo de invitar a toda la ciudadanía almeriense para que se acerquen a esta exposición. Me gustaría invitar a toda la ciudadanía que se acerque a la exposición y para que vean un poco estas memorias que, bueno, a lo mejor no son muy conocidas por la ciudad, pero aquí en el barrio sí que son muy cultivadas, transmitidas y conservadas. Esa ha sido una labor de un año dentro del laboratorio de cine de Camina, del laboratorio de deputación. La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por el periodista Evaristo Martínez en el que participaron Francisco Aguilar, investigador y docente de la Universidad, Merche Pereira, estudiante de doctorado y miembro del equipo Camina de la Universidad, Pericles Díaz de Oliveira, comisario de Arte y algunos vecinos entrevistados. El mayor evento de agronegocios que se desarrolla a nivel mundial ha elegido Almería y elegido para su 34ta edición. Es el Congreso IFAMA 2024 y viene por primera vez a España. Será un encuentro entre académicos, estudiantes y profesionales del sector agroalimentario de 80 países. Y al que se han sumado, para alegría de todos, muchísimas empresas participantes, creo que he referido a esta mil empresas y más de cinco países distintos. Por lo tanto, creo que es una gran noticia para la provincia en general, sobre todo cuando verse en un tema tan importante como es el agro. El Congreso, que ha sido presentado hoy en elegido, tratará las cuestiones más importantes que preocupan al sector. Legislación, competitividad, medio ambiente, tecnología o formación profesional cualificada. El objetivo de IFAMA es formular políticas que mejoren el enfoque estratégico, la transparencia, la sostenibilidad y la capacidad de dar respuesta del sistema agroalimentario en esa alimentación en el orden mundial y buscando sobre todo la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad. Nuestra provincia aprovechará este foro para mostrar su modelo de producción, uno de los más eficientes del mundo, pero también sacará provecho de otras muchas experiencias que se llevan a cabo en el mundo. Por un lado, para reforzar a las multinacionales que están ya aquí y ver que somos la provincia, el sitio donde hay que estar. Y luego, por otro lado, tenemos también multinacionales de semillas que a lo mejor no hacían este tipo de cultivo, que pueden ver la provincia de Almería como un lugar ideal para tener ese ecosistema, ese hub que tenemos. Creo que eso es muy importante. Se espera la asistencia de unas mil personas que pasarán cuatro días intercambiando experiencias y sentando las bases de una estrategia de futuro que permita superar los obstáculos y lograr el abastecimiento de alimentación en todo el mundo. El V Congreso Infantil Miradas Adolescentes Antonio Galindo se ha celebrado en el Colegio y las Salles Chocillas con el objetivo de convertirse en una plataforma única para el aprendizaje, la reflexión y el compromiso activo de los jóvenes en temas de igualdad y prevención de la violencia de género. La Concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez, ha causado este congreso en el que han participado más de 60 alumnos y cerca de una veintena de centros educativos que representan a todos los barrios de Almería. Este proyecto está dentro del marco de nuestro plan de igualdad donde trabajamos la prevención y la violencia de género y el valor tan importante como es la igualdad. Se ha hecho por medio de juegos, por medio de talleres también que le han hecho reflexionar, concienciarse. Este año el Congreso ha registrado una participación notable con 61 jóvenes repartidos entre 23 niños y 38 niñas de varias instituciones educativas. Estas cifras reflejan un interés creciente y una participación diversa en temas de igualdad y respeto mutuo. El principal objetivo del Congreso es fomentar una concienciación crítica y reflexiva entre los jóvenes sobre la igualdad en sus diversos ámbitos. Destacar que es la quinta edición, que es un congreso infantil que está asociado a que Almería forma parte de Ciudad Amiga de la Infancia, donde han participado los niños del Consejo Municipal de la Infancia de Almería y otros niños de otro centro educativo invitados para que puedan escuchar esas otras voces y también después planificarla y potenciarla en un futuro documento que luego siempre se presenta al área para que ellos luego tengan en cuenta. El balance ha sido muy bueno. Hay que recordar que esto está asociado también al concurso de mirada adolescente de cortometraje y por tanto, obviamente la igualdad o la violencia de género es un tema que no hay que tratarlo un día, sino que es una continuidad y que va durante todo el año y el área se encarga precisamente de trabajarlo durante todo el año. Y esta iniciativa de mirada adolescente, primero empezó con un cortometraje que seguimos con esa gala, que participaron cerca de mil chavales y ahora terminamos, culminamos con un congreso mucho más a pequeña escala con distintos talleres muy interesantes, donde terminamos enfocando en esos puntos de igualdad y trabajando por todo. A través de talleres y actividades prácticas, los participantes exploraron temas relacionados con la igualdad de género y la prevención de la violencia. El congreso de este año se ha caracterizado por un enfoque interactivo y participativo. Los asistentes han podido disfrutar de talleres de teatro y cuentacuentos, una interesante actividad de rodaje cinematográfico y competiciones deportivas que promueven el trabajo en equipo y igualdad. Además, hubo una actividad especial en las calles de la ciudad, donde los participantes entregaron lazos por el centro de Almería, simbolizando su compromiso con la lucha contra la violencia de género. ¡Fundante a un congreso encantado! Almería y París volverán a estar conectadas con vuelo directo durante 2024. Esta semana se han puesto a la venta los billetes de los vuelos entre los aeropuertos de Almería y Orlí, entre el 4 de abril y el 28 de septiembre. Y también en estos días se ha descubierto una escultura dedicada a las familias marineras. Está en la glorieta de pescadería que da acceso al puerto y a la calle Cordoneros. La alcaldesa la ha inaugurado como homenaje a todos los vecinos del barrio. La Diputación Provincial de Almería consolida la conexión directa con París que se inició por primera vez en la historia de la provincia este año y que renueva la buena relación entre ambos mercados turísticos a lo largo del próximo año. Transavia, compañía encargada de esta conexión aérea, pone hoy a la venta los billetes de este vuelo que se mantendrá del 4 de abril y hasta el 28 de septiembre del nuevo año. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Oleiano García, ha dado a conocer la consolidación de este vuelo. Estamos muy contentos de anunciar que el destino Costa de Almería mantendrá durante el año 2024 su vuelo directo con París, lo que consolida los lazos de nuestra provincia con el mercado francés. Este vuelo ha ofrecido unas excelentes cifras en el año de su estreno, con una ocupación media por encima del 90%, y ha unido la capital almeriense con la parisina por primera vez en la historia y ha permitido que miles de turistas franceses nos visiten y que miles de almerienses hayan viajado a la capital de Francia. Un trabajo por el que la Diputación apuesta en esta temporada y que sin duda es una de las mejores noticias con las que podemos despedir el año 2023. Un vuelo que ha unido la capital almeriense con la parisina por primera vez en la historia. Esta buena noticia responde al intenso trabajo que la Diputación Provincial ha llevado a cabo durante los últimos años en el País Galo para difundir el destino Costa de Almería mediante diferentes acciones promocionales, entre las que se encuentra la presentación del destino a tour operadores en un acto celebrado en la Torre Eiffel en 2019, la difusión de los dos grandes eventos deportivos de Francia, Roland Garros y el Tour, presencias en ferias internacionales, fan trips o con campañas publicitarias que han mostrado la imagen de Almería en espacios públicos como fachadas, autobuses o metro en París, entre otras muchas más. Desde hoy martes se pondrán a la venta los billetes para el año 2024, lo que consolida el desarrollo internacional del destino Costa de Almería, de nuestra tierra. Seguiremos trabajando para afianzar la imagen de nuestro destino en el mercado francés y en otros puntos de Europa durante el año 2024, para que nuestra provincia siga siendo el destino de moda y un referente del turismo boutique y de calidad en el arco mediterráneo y al sur del continente europeo. La apuesta de la Diputación Provincial por la promoción del destino de París ha hecho que compañías como Transavia se hayan fijado en Almería y estén dispuestas a establecer una nueva conexión entre ambas ciudades. Familia marinera, así se llama la escultura descubierta hoy junto a la rotonda de pescadería. Es la entrada al barrio y también punto de acceso a la ciudad y al puerto. Con esta obra, esculpida por el artista Francisco Javier Galán Domingo, se homenajea a muchas generaciones de trabajadores que han vivido del mar. A generaciones y generaciones de pescadores que salían combatiendo el frío, a veces también el miedo, por qué no, las inclemencias temporales para atraer el sustento a sus familias. Por eso esta escultura quiere visibilizar a las familias marineras, a los abuelos, a las abuelas, a los padres, a las madres, a los hijos y a las hijas que han estado siempre y estarán vinculados al mar. La obra promovida por la Asociación Cultural a Mucha Honra es un tributo a la valentía de los pescadores, pero también de sus mujeres y de los hijos cuyas vidas han girado en torno al puerto. A la valentía de los pescadores, de los pescadores de Almería, a los que fueron y a los que son, a los que protegen el mar con mimo para que sea siempre una fuente inagotable de riqueza, a los que recogen residuos de nuestros mares para que no se dañe ninguna especie, a los que hacen arte con la pesca para que nosotros podamos disfrutar siempre en la mesa. A todos ellos, a todas ellas, va dirigida este homenaje. Y precisamente la figura de la mujer ha sido puesta de relieve por su importancia y su trascendencia en todos los ámbitos en el barrio de Chanca Pescadería. Éramos sacrificadas, toda la educación la recibía de mi madre, igual que yo, igual que todos los que en ese momento vivimos, la edad, digamosle, el sector pesquero de aquella época. Las huelgas que tuvimos, las mujeres encabezaban todo lo que tenían que hacer defendiendo el puesto de trabajo de sus maridos, de su familia y el pan. Familia marinera desde hoy da la bienvenida a los visitantes y a los vecinos que diariamente pasan por este punto estratégico de la ciudad con vistas al mar. Y ya tienen en su poder las coronas de Melchor, Gaspar y Baltasar, los emisarios de los Reyes Magos, una responsabilidad que este año asumen Pedro Caparrós, Carlos Salvador y Adama Sangare. Y mientras se ultiman los preparativos de la próxima cabalgata, el Teatro Apolo se ha prestado a acoger la colecta especial de Navidad organizada por el Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería. Una iniciativa cuyo objetivo es garantizar las reservas de sangre y plasma en Navidad, que siempre es un éxito. La noche del 5 de enero es la más mágica del año, una fecha para la que vamos descontando días en el calendario. Hoy un pasito más cerca porque han recibido sus coronas los emisarios de los Reyes Magos de este año. El empresario Pedro Caparrós, gerente del Grupo Caparrós, Carlos Salvador, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Almería y el mediador cultural Adama Sangare, de la Fundación Cepaim. Tienen una importante misión, que es entregar estas coronas a los Reyes Magos para que durante un intenso día en Almería repartan ilusión, esperanza y solidaridad. Con estas coronas también vamos a enviar a través de los emisarios a los Reyes Magos nuestros deseos de salud, de prosperidad, de oportunidades para el año que viene para todos los almerienses. Y también les vamos a pedir, a ver si es posible, un deseo que tenemos todos, que es la paz mundial, la concordia entre los países. Estos emisarios suplen en su cargo al cantador José Mercé, al presidente de Asoal Pepito Rueda y al jugador de voleibol Moisés César Dos Santos. Estas coronas conllevan una gran responsabilidad, a hacer llegar todos los deseos, sueños e ilusiones de Almería a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por favor, señores emisarios, digan a sus majestades de nuestra parte que todos los niños de Almería han sido muy, 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 muy buenos, que los mayores nos hemos dejado la piel para hacerlo también y que todos, grandes, pequeños, medianos, esperamos con mucha ilusión su llegada el día 5 de enero. Será un día muy intenso para los magos de Oriente, que además de visitar hospitales y residencias, recorrerán la capital en la cabalgata más esperada del año. Después nos iremos todos a dormir para despertar con la magia del Día de Reyes. Hasta las 9 de esta noche es posible acudir hasta el Teatro Apolo para participar altruistamente en la colecta de sangre y plasma que lleva a cabo el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería. Durante toda la jornada, cientos de personas han acudido a colaborar en esta jornada especial. Lo hacemos en esta fecha porque normalmente los desplazamientos de tráfico y sobre todo la relajación de la actividad nos hacen no ser tan receptivos en esta serie de actuaciones. Por lo tanto, esperamos llegar a las 400 donaciones hoy, animamos a la población de emergencia para que podamos llegar a ese número para tener las reservas suficientes para afrontar una Navidad tranquila y que continúe todas las actividades existenciales como continúa siempre. Para atender todas las solicitudes se ha contado con un equipo profesional de 8 especialistas médicos y 15 de enfermería junto a 4 celadores. Agradecer siempre la colaboración tanto de los profesionales que hacen posible que se lleve a cabo este día con una campaña Donar Sangre, al final es Abre tu Corazón y es en ese acto de generosidad, extender el brazo, dar tu sangre a una persona de la cual desconoces su procedencia, su sexo, su ideología, por un solo hecho que es tan importante como salvar vidas. El Centro de Transfusión anima a los almerienses a sumarse a este evento y a todos los que se van desarrollando durante todo el año, ya que las necesidades de sangre y plasma son constantes. Los donantes de Almería la verdad es que siempre nos han respondido y nos han respondido porque tenemos pacientes, esta sangre la cogemos al banco pero se la ponemos a los pacientes. Yo quiero recordar que una unidad de plaquetas tiene una caducidad de 5 días, por eso el trabajo tiene que ser constante, porque no podemos dejar a nuestros pacientes que están ingresados sin tratamiento. Y los almerienses responden, en la colecta especial de la pasada Navidad se recogieron 391 donaciones, por lo que este año se espera superar las 400. La policía local ha festejado su día grande con motivo de la festividad de San Esteban, su patrón. En el acto se ha homenajeado a los agentes caídos y se ha reconocido la antigüedad y el mérito de muchos policías locales. Y ya conocemos los números agraciados del Gordo de Navidad, el sorteo que más ilusión reparte y cuyos preparativos son siempre objeto de atención. Un equipo de esta casa les ofreció una previa de la lotería más querida de los españoles. Y este mismo viernes también han comenzado en la Plaza Vieja una treintena de actividades para toda la familia. Minidisco, talleres, cuentacuentos, ludoteca y espectáculos con temática navideña, pero sin olvidar el respeto al medio ambiente. María del Mar Vázquez ha presidido el acto de homenaje en honor y recuerdo de los policías fallecidos junto a autoridades civiles y militares. Además, se ha llevado a cabo un acto de reconocimiento y distinciones honoríficas con la entrega de placas de plata por jubilación, también medallas al mérito tras 25 años de servicio, las medallas al sacrificio o por actos de prestación ejemplar de servicios. He podido comprobar en primera persona la eficacia y la profesionalidad de un cuerpo del que con honor dirijo como alcaldesa. Estas cualidades no solo me llenan de orgullo a mí, sino a todos los compañeros y todos los representantes públicos del Ayuntamiento de Almería. Así que soy merecedor de la admiración del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, estoy segura, y con los que estamos muy, muy, muy afines a sus valores y sus principios de ayudar al prójimo siempre. Además, el acto ha sido especialmente emotivo porque es el último del superintendente Jorge Quesada, que se jubila próximamente y que ha sido ovacionado por los asistentes. Son mis últimas palabras en público y quería agradecerles de corazón estos 17 años interrumpidos de jefatura de la Policía Local de Almería. Permítame que les diga que aunque mi jubilación es en mayo, hoy es mi último acto público y he querido que ustedes lo compartieran conmigo. La Policía Local cumple este año su 175 aniversario y lo hace fortalecida tras adaptarse a la evolución de los tiempos, modernizándose y dando formación continua a sus agentes. Los almerienses apuramos el tiempo para comprar décimos de última hora. Terminaciones como el 13, el 15 o el 69 fueron las primeras en agotarse, pero ahora son muchos los supersticiosos que acuden a administraciones como esta a por esos décimos de última hora. Hay los considerados números feos, que luego también hay gente que los quiere, dice, dame el más feo que tenga, el que nadie quiera, que es el que va a salir. Pues números que a lo mejor tienen dos ceros por el medio, en fin, números que son un poquito más feos, no hay ninguno, porque al final sale una bola con el número del tirón y puede salir cualquiera. Pero sí, los números que son normalmente con ceros por el medio o que tienen muchos ceros y una terminación al final, pues eso les gusta menos a la gente y tardan más en venderlos. O sea, son los que se venden últimos. Luego está el que te llega a última hora, casi el último día, a las 11 de la noche, cuando ya está cerrando, que se cuela por debajo de la persiana y te dice, dame el que no ha querido nadie, y se lo lleva. Las ventas de lotería han subido a niveles prepandemia. Lo que gastamos en décimos pocas veces se confiesa. Unos 30 o 40 euros. ¿Nada más? ¿Entonces qué compra? ¿Un par de décimos? Un par de décimos, hasta donde se puede. Llevo siempre el 19, 19, 31, son los números más o menos que llevo. Pues llevo 8, 9 décimos. ¿180 euros? Sí. ¿Es lo normal? Sí, es. Bueno, este año voy un poquillo, pero siempre he estado sobre 15, 20 números. Porque este año voy yo solo, pero otros años, pues con los amigos, con la familia, pues siempre llevo el número a media. Pero este año he decidido que no, que los que tenga, para mí. Las administraciones aseguran que hay mucha ilusión y también superstición. Números agotados que se rastrean a través de internet. Aplicaciones de chatbot de inteligencia artificial que se atreven a hacer pronósticos. Fechas señaladas del año. La gente que los juega durante todo el año, que es abonada y tal, pues eso en Navidad, por supuesto, los juegan. Y hay gente que sí, que siempre juega el mismo número durante todo el año. Y luego está, pues el que le da igual, que me dice que lo elijamos nosotros, dame el que va a tocar, eso es muy típico. O sea, que hay gustos para todo. Pero las probabilidades que tiene cada número para salir son las mismas. Desde el 00000 hasta el 99.999, para conseguir los 400.000 euros que gana cada uno de los décimos del gordo. En cuanto a cifras, hagan cuentas, cada número tiene 1.850 décimos. Multipliquen, sí, 740 millones de euros. El día 22 comienzan las vacaciones escolares y la Plaza Vieja se llena de actividades para toda la familia con el proyecto Una Navidad Sostenible, una iniciativa conjunta de las áreas de Cultura y Sostenibilidad Ambiental para ofrecer alternativas de ocio en esta época con una treintena de propuestas durante ocho días. La Plaza Vieja contará del 22 al 30 de diciembre con una Navidad Sostenible. Una cita familiar llena de juegos, talleres, cuentacuentos, ludoteca, animación musical y actividades para toda la familia de 11 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Además, el Ayuntamiento, a través de los convenios que suscribe con la UAL, ha colaborado en la puesta en marcha de su pabellón de Historia Natural y por ello queremos poner en valor el trabajo que se hace desde allí. Por ello, CECO UAL tiene un papel destacado en esta actividad y además de promocionar ese pabellón de Historia Natural de la Universidad, también realizará talleres sobre reciclaje y aprovechamiento de los recursos. Hemos organizado una serie de actividades de carácter infantil y familiar con temática claramente navideña, pero que girarán en torno a la idea de la sostenibilidad, haciendo hincapié en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, así como el aprovechamiento de los materiales para darles más usos, fomentando de forma transversal el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la autoestima, así como otros valores humanos y saludables. Entre las actividades programadas, minidisco, pintacaras, bingo navideño, juegos de mesa, espectáculos de música y circo, ludoteca o cuentacuentos. Además, habrá mercadillo de trueque y recogida solidaria de juguetes. La alcaldesa anima a los centros educativos a sumarse al proyecto En Bici y Andando al Cole para fomentar una movilidad sostenible. María del Mar Vázquez y Antonio Jesús Casimiro han acompañado en bicicleta a los escolares de los colegios Mediterráneo y Rafael Alberti para seguir animando a las familias a moverse de forma saludable y ecológica. Y también les ofrecemos una exposición de carteles de la sala de exposiciones de la Escuela Municipal de Música de Almería, la EMMA. Es una muestra gráfica cinematográfica en torno a las películas presentadas a una nueva edición de Gallo Pedro, el concurso nacional de cortometrajes sobre discapacidad. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el edil de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, han acompañado esta mañana a los escolares de los CEIP Mediterráneo y Rafael Alberti, que cada mañana acuden a sus centros educativos de una manera sostenible, bien sea en bicicleta, andando o en patinete. Son en torno a medio centenar de jóvenes los que están participando de una manera activa en el proyecto piloto, en bici y andando al cole, puesto en marcha desde el Ayuntamiento a principios de trimestre, que ahora está concluyendo. Es una iniciativa que nació en septiembre, que está financiada con fondos europeos a través del EDUCI, y se llama Andando y en Bici en Cole. Y desde aquí quiero agradecer al área de Ciudad Activa por esta iniciativa, al pedal, también por los voluntarios, a Cajamar por su colaboración, y por supuesto a los papás, a las mamás, a los profesores, a los directores de los cinco colegios que se han apuntado a esta prueba piloto, que cada vez tienen más niños que se suman para llegar al colegio por otra vía, andando, en bicicleta, pero siempre utilizando la movilidad activa y no viniendo en coche. Esta acción se ha desarrollado inicialmente en los barrios del Zapillo, Ciudad Jardín y 500 viviendas, concretamente en los State Mediterráneo, Rafael Alberti, Lope de Vega, San Fernando y en el IES Nicolás Almerón. Esta iniciativa lo que vislumbra es que uno de cada tres niños viene en coche y vuelve en coche a su casa, y de eso el 73% vive a menos de tres kilómetros del colegio. Así que lo que se quiere fomentar y lo que se quiere intentar con esta iniciativa es que cada vez más los papás traigan a los niños en bicicleta. También dentro de este proyecto y como medida para fomentar la movilidad sostenible, se han señalizado las rutas en puntos estratégicos y visibles para guiar a los estudiantes, a sus familiares y alertar al tráfico de su presencia en las zonas de acceso al colegio y sus caminos. Los participantes también han sido dotados de petos de seguridad para ser más visibles. Será al ayuntamiento el trabajo que está haciendo, en especial a la concejal Antonio Casimiro, pues bueno, pues la ayuda que nos está prestando y luego que está muy pendiente de las inquietudes de la familia en los alrededores. Y bueno, nosotros aquí lo hemos notado muchísimo porque el AMPA también ha colaborado en esta iniciativa, ha abierto una puerta junto con la ayuda del ayuntamiento. También mi agradecimiento a la concejal a Sacramento. Y bueno, pues aquí podemos ver como el parque móvil del colegio ha aumentado y gracias a esta iniciativa, pues los críos se sienten y las familias en dejar a sus hijos con los monitores para que vengan más seguros al centro. Además, se han realizado cambios en la infraestructura vial con el fin de mejorar el flujo de peatones y ciclistas, instalando volardos de protección y generando zonas alternativas de aparcamiento para hacer compatible otros usos de movilidad de las familias que necesitan desplazar a sus niños en automóvil, bien por lejanía de su domicilio o de su centro de trabajo. El proyecto Plano Inclusivo Gallo Pedro, que desarrolla la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca en convenio con el Ayuntamiento de Almería, incluye numerosas actividades para la normalización e inclusión de la discapacidad a través de iniciativas relacionadas con el cine y lo audiovisual. Pero también se abre a otros campos de la sociedad, como el de la formación y las artes, como el que se realiza con la exposición Carteles para un Gallo Pedro. La verdad es que estamos muy contentos porque todos los años el alumnado nos sorprende con su ingenio y con su creatividad. Y la verdad es que animamos a toda la sociedad almeriense para que pase por este espacio de la EMBA, de la Escuela Municipal de Música de Almería, para que vea la creatividad que tienen estos jóvenes alumnos y alumnas. Y además ya de paso podrán también acercarse a cortometrajes que tienen que ver con la discapacidad, sobre la discapacidad y que el alumnado ya ha tenido ocasión de ver y poder analizar para poder hacer estas obras de arte. Se trata de una nueva muestra gráfica cinematográfica de 16 carteles, en torno a las películas presentadas a la décima edición del concurso internacional de cortometrajes sobre discapacidad Cayo Pedro, y que está formada por las obras realizadas por el alumnado de la asignatura 2 de gráfica publicitaria en la Escuela de Artes. En concreto, cada alumno ha visualizado un cortometraje y ha reinterpretado el cartel promocional. Son un total de 16 imágenes con una alta calidad. Me sorprende que sean estudiantes porque es verdad que los trabajos están muy precisos y tienen mucha calidad. Yo viendo las imágenes ya sé algunas de ellas a qué cortometrajes representan. Y bueno, que le podamos dar y seguir dándole visibilidad a la discapacidad, que tiene que ser algo de lo que no deberíamos de hablar, porque tiene que estar totalmente normalizado e integrado dentro de nosotros. Pero todo aquel trabajo que sirva para la inclusión, ahí estará el Ayuntamiento de Almería trabajando dentro de su proyecto, también de su segundo plan de discapacidad para trabajar por la calidad de vida de los almerienses. El alumno ha visitado la muestra en la EMMA, acompañado por el presidente de Verdi Blanca, Antonio Sánchez de Amo, la concejal de Familia e Igualdad, Paola Lainez, y el director de la Escuela de Artes. El concurso de cortometrajes Gallo Pedro es la actividad principal del Festival Internacional Inclusivo que organiza Verdi Blanca y que está abierto a cualquier proyecto audiovisual grabado o rodado en castellano o cualquiera de las lenguas del territorio español, en el caso de que tenga diálogos, cuya temática trate la discapacidad de forma principal o tangencial o que cuente con algún miembro con discapacidad entre el equipo artístico o que una persona la tenga. Retamar el Toyo acogerá el macro festival de música electrónica Dream Beach los dos próximos años. Será en la playa del Toyo y tendrá un impacto económico de 12 millones y medio de euros. Ha sido una de las noticias destacadas de la semana, pero también las numerosas causas benéficas que hay en la ciudad. Precisamente el ayuntamiento ha querido estar presente en la exposición navideña de Playmobil en beneficio de niños con cáncer. Este año crece y alcanza las 10.000 figuras. Y durante el fin de semana muchas actividades. Este sábado el mesón gitano es protagonista de la noche de las candelas. Inicio de la Pascua gitana con fuego potaje y mucho flamenco. Al menos durante dos ediciones el macro festival de música electrónica Dream Beach se va a celebrar en el barrio de Retamar el Toyo. Uno de los eventos más importantes del panorama internacional va a cumplir una década en la capital almeriense en 2024. Una cita referente mundial que supone un impacto económico de 12,5 millones y la creación de más de un millar de puestos de trabajo. Dos datos importantísimos. 135.000 asistentes cada edición y un impacto económico en la provincia de Almería de más de 12,5 millones de euros. Por lo tanto, más allá de la relevancia que tiene como festival, desde luego es importante también la relevancia económica. Así que es objetivamente positivo para Almería que el Dream Beach se desarrolle aquí. Y la última edición de Dream Beach, ya lo ha dicho la delegada, congregó muchísimas personas, pero es que además generó más de mil empleos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente es diversión, es cultura, es interculturalidad, compartir, convivencia, sino también es riqueza y es empleo. En la presentación oficial de Dream Beach 2024 se ha subrayado que esta cita cultural es un gran espacio de convivencia y se ha dado a conocer los primeros nombres del cartel. Desde la organización ha explicado que el cambio de ubicación se lleva a cabo para dar un salto cualitativo y cuantitativo, con mejores comunicaciones y una mayor oferta de alojamiento para los dreamers. El primer fin de semana de agosto, Almería Capital se convertirá en el epicentro de la música global y de vanguardia, desplegando una producción de más alto nivel. Esta nueva trayectoria viene acompañada de un cambio de ubicación del festival, que se transformará en un nuevo espacio donde Dream Beach podrá demostrar porque es uno de los eventos más reconocidos y respetados a nivel mundial. En 2024, Dream Beach espera al menos superar los 135.000 espectadores de la última edición. Ya está aquí, como cada año ha regresado por Navidad a Almería la exposición de figuras de Playmobil a favor de la Asociación Algar de Padres de Niños con Cáncer. La alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, disfrutó ayer de una iniciativa que gusta a todos y que tiene además un fin encomiable. Por ello, la primera de ahí la animó a los vecinos de la ciudad y a quienes la visiten durante estos días a disfrutar en familia de la exposición de Playmobil que Algar ha instalado este año en la Avenida Federico García Lorca 50 y que podrá disfrutarse hasta el próximo 5 de enero. Que por noveno año consecutivo nos muestra un montón de dioramas con distintas escenas súper emocionantes, cada una distinta y no voy a desvelar nada porque tienen muchísimas sorpresas. Tienen que estar atentos los niños, las niñas y los mayores que vengan a visitarla porque no solamente van a hacer una labor solidaria con ese donativo que hacen para la investigación, para el tratamiento, para la ayuda de todos los niños que tienen cáncer, sino que van a descubrir sorpresas en cada diorama de una historia, de una escena diferente cada año. Por un pequeño donativo que alcanza esta Navidad, su novena edición, ofrece una decena de escenas de muy diversas temáticas, tales como la Navidad Playmobil, el Lejano Oeste, el Circo, Aquelarre, Polo Norte y Belén Playmobil, entre otros. Todas ellas gracias a las más de 10.000 figuras, algunas de gran valor por su antigüedad, que conforman esta muestra. Esta exposición va a estar abierta hasta el 5 de enero desde este viernes, mañana y tarde. Así que, por favor, que acudan todos porque tenemos desde Belén hasta guerra, hasta feria, tenemos hasta Wester, hay un poquito de todo. La recaudación irá destinada íntegramente a ARGAR, una asociación que realiza una gran labor con los niños y también con las familias y que supone un referente a la hora de abordar una enfermedad como el cáncer infantil. La ratio sigue siendo la misma de 25 a 30 casos nuevos, pero no son los nuevos, son los que hay, porque el cáncer ya sabemos que son mucho tiempo, muchos años y nosotros tenemos alrededor de unas 500 familias que todavía ayudamos y estamos con ellas, porque desde que entran hasta que ya por circunstancia o ya no necesitan nuestra ayuda o tienen secuelas, seguimos con niños que tienen ahora mismo 30 y tantos años. Entonces, estamos ahí mientras que ellos nos necesiten y vamos a estar siempre. Acompañado de la presidenta de la asociación, Rosa Unieva, la alcaldesa recorrió todas las escenas que conforman la colección. La exposición de Playmobil es también uno de los puntos de venta del tradicional calendario solidario de la asociación, que tiene este año un precio de 5 euros y cuyos beneficios son íntegramente también para ARGAR. El próximo sábado 23 de diciembre el Mesón Gitano acoge un clásico navideño, la Noche de las Candelas. El comienzo de la Pascua Gitana arrancará un año más con potaje, fuego y mucho flamenco. Este año esta tradición va a contar con el respaldo de las tres administraciones públicas, Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Se espera que miles de almerienses se sumen a esta noche tan especial, a los pies de la Alcazaba y disfruten de un ambiente único. Volverán las candelas, volverán las actuaciones flamencas con la participación del Grupo Jóvenes Flamencos del Morato, la iniciativa que lidera y coordina Antonio de Quero, chanqueños para Belén, con Cristo Heredia, con Edu y con Antonio García, que son los que lideran también estos chanqueños de Belén, que lo hemos podido ver esta Navidad en el Auditorio Maestro Padilla con un lleno absoluto. Y para cerrar, con la rumba más festiva de los Marianillos y los primos hermanos. Yo solo quiero invitar a todos los almerienses, sabemos que cada año son miles los que suben arriba, pero bueno, todavía creo que hay aforo para más, hay potaje para más, ¿no, Pepi? Que hay potaje para que sigan viniendo gente, o sea que invito a que los almerienses disfruten de verdad de esta tradición. Y bueno, pues desde Diputación queríamos también estar presentes y colaborar, y esto es signo de que sigue creciendo esta actividad porque están las tres administraciones. A todos los pueblos que nos visitan todos los años, lo esperamos también este año, y lo esperamos con música, potaje, veniros pronto porque el potaje, este viaje, vamos a estar ahí, ahí. En esta edición los premios Candela de Oro serán para Argar, Sabores Almería, el grupo musical Los Puntos y la bailadora almeriense Anabel Velos. Manos Unidas ofrece un año más su mercadillo solidario en el Paseo de Almería número 7. Con él se financiarán proyectos de desarrollo para luchar contra la pobreza y el hambre. La alcaldesa de Almería ha visitado este tradicional rastrillo y ha animado a los almerienses a que colaboren en la causa. Además, las asociaciones de vecinos Puerta de Europa, Gran Sol y Barrio Santo del Parque Nicolás Salmerón y su entorno han celebrado una particular zambomba navideña. Candela, polvorones y muchos villancicos. Manos Unidas ha instalado su tradicional mercadillo navideño. Abrió sus puertas el pasado sábado en un local comercial del Paseo de Almería número 7 y va a permanecer abierto hasta el próximo 5 de enero, atendido por todas las voluntarias. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha conocido de primera mano todos los objetos que allí se muestran. Quiero agradecer la gran labor que hace la Asociación de Manos Unidas en toda España, en todo el mundo. En Almería, concretamente, el delegado José Manuel nos ha estado explicando a qué va a ir destinado todo el dinero que se recaude en este mercadillo durante la Navidad, que va a estar hasta el 5 de enero. Y va a ir destinado a dos proyectos fundamentales. Uno, en Camboya, para asegurar que haya formación y material higiénico-sanitario para las mujeres y para los niños pequeñitos. Y luego también en Sierra Leona, para conseguir igualdad de género y educar también a las mujeres en sus derechos. En sus derechos que tienen, que a lo mejor tienen falta de información. Es muy importante hacer esa gran labor. Se pueden encontrar objetos donados de artesanía de Níjar y pequeñas antigüedades. Manualidades creadas en el taller de costura por las personas voluntarias. Artesanía de madera de olivo de Jerusalén. Productos de comercio justo, además de productos de merchandising de Manos Unidas. Entre ellos destacan los pañuelos y abanicos diseñados por Lorenzo Caprile para Manos Unidas. Lo que tratamos con este mercadillo es ofrecer una manera distinta, una manera solidaria de comprar en este periodo navideño. Ofrecemos objetos que son donados por algunas personas, también material de merchandising de Manos Unidas. Pero lo realmente importante, más que lo que ofrecemos, es que estamos sensibilizando a las personas de Almería con el problema del hambre que hay en el mundo. Cada euro que se recoge está destinado a mejorar la vida de muchas personas. Cientos de miles de personas cada año son ayudadas por Manos Unidas. Además estarán disponibles huchas para recoger monedas de 1, 2 y 5 céntimos en el marco de la campaña del Céntimo Solidario, que se viene realizando durante todo el año bajo el lema Quítate un peso de encima por una buena causa. Dona tus céntimos. Arranca la Navidad en el Parque Nicolás Salmerón. Las asociaciones de vecinos Puerta de Europa, Gran Sol y Barrio Santo han celebrado una zambombada en la sede de uno de estos colectivos, a escasos metros, del futuro Museo del Realismo Español. No ha faltado detalle a este pistoletazo de salida a las fiestas, el fuego con la candela, bolborones y muchos, muchos villancicos de la mano de un coro que acaba de nacer. Pero hoy ya es el día fundamental, el día que ya todo lo que hemos ensayado y lo que hemos preparado pues lo vamos a poner en escena. Es decir, los villancicos que vamos a cantar empezando a celebrar la Navidad con nuestros vecinos y con nuestros asociados y bueno, y con esta candela que parece que es lo que tenemos que tener en la zambomba esta. Aunque le llamamos zambomba aquí, pero sí, calentitos con la candela porque esperábamos una noche fría. Pero yo creo que hemos venido todos demasiado brigados porque el calor del fuego ya nos está ayudando mucho. Además de los populares, porque tenemos los populares, pero además tenemos otros muy bonitos, muy especiales y distintos. Una propuesta navideña que no se ha querido perder la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que se ha animado a cantar estos villancicos. También han tomado parte en este acto festivo el concejal de participación, Óscar Veda, alcajón flamenco y sus compañeras, Pablo Lainez, el de familia y Vanessa Lara, concejala de economía. Seguimos animando al barrio porque empezamos aquí, pero pienso que se extiende a toda Almería. Lo que pretendemos es que llegue a todos, que llegue a todos sitios, potenciar todo lo que tiene Almería, que es mucho. Y este barrio que se nos está quedando, pues el Museo del Realismo, que lo van a abrir, espero que pronto. Y esta avenida que se ha quedado aquí preciosa, aquí podemos hacer mil actividades sin molestar al tráfico, que incluso puede seguir pasando. Y nosotros aquí a hacer actividades bonitas para que la gente las disfrute y todo el mundo. Ha sido sin duda una tarde noche muy navideña en el Parque Nicolás Salmerón, la primera de muchas. Y este viernes día ha marcado sin duda por la Lotería de Navidad, pero también importante cita en el Ayuntamiento de Almería. La aprobación de los presupuestos municipales para el próximo año. Además, la Corporación Municipal despide a la hasta ahora portavoz Ana Martínez Lavella, que continúa su labor política en el Congreso de los Diputados. El 22 de diciembre es el Día de la Lotería, un sorteo que este año se ha dejado sentir en Almería, especialmente en esta administración de la calle Pérez Galdós, en Nueva Andalucía. El bonsai de oro que ha repartido tres décimos del gordo de la Lotería de Navidad de este año, el 88.008. Un número poco demandado, a priori, y que además ha sido el más tardío de la historia del sorteo, pero que ha acabado siendo el número estrella del 2023. Muy emocionado, muy nervioso, y fíjate la que estamos liando aquí. Y nosotros, como tenemos costumbre siempre, de abrir un jamón, anís, cerveza, vino, la gente viene desde muy temprano, desde que abrimos, a ver el sorteo en directo. Y entonces ha sido, gente que estaba aquí, le ha tocado el quinto premio, y la verdad que ha sido un deporte de alegría, la verdad. Suerte la de esta juvencísima administración, que además también ha repartido dos quintos premios del sorteo, una treintena de décimos del 88.979 y una docena del 86.007. Allí vendí el último, hemos repartido tres, y el último estaba ya aquí. Tengo una foto allí de una clienta que me lo pidió, y a última hora ha salido, igual que ha salido. Sergio abrió este establecimiento hace tres años, buscando la estabilidad laboral y para cumplir el sueño de su padre. Un sueño que no pudo ver, pero que hoy se completa al repartir, por primera vez en el sorteo de Navidad, tantos premios entre sus vecinos. Además, hoy su madre cumple años. Un 22 de diciembre, nací, y la verdad que una alegría como esta no me lo esperaba, o sea, doblemente feliz. Estoy muy contenta, la verdad. Lo vamos a celebrar ahora, y luego esta noche que ya tenemos una cena prevista, pues lo vamos a celebrar doblemente. Alegría, emoción, risas, lágrimas, jamón y champán han regado esta administración en este 22 de diciembre, una fecha que no olvidarán nunca. Por cierto, que El Gordo también ha dejado un pellizco en las administraciones de Carrefour y La 13, en la capital, y en la provincia, en Adra, Níjar, Vera, Pulpí, Roquetas y Bícar. 267.058.352 euros es el montante económico que gestionará nuestro ayuntamiento en 2024. Unos presupuestos que crecen, sobre todo en inversiones. Hoy han sido aprobados con los votos del Partido Popular, pero no han contado con el apoyo de los grupos en la oposición, como el PSOE. Y lamentablemente tiene el deudoso honor de ser un presupuesto que llega tarde y que no entrará en vigor en el mes de enero como debería de ser. Y esto le ha obligado a prorrogar el presupuesto del año 23. Desde el Partido Socialista creemos que este retraso se debe especialmente al caos organizativo que arrastra usted desde que arrancó esta corporación y que ha provocado, además, que la estructura organizativa de este ayuntamiento no se haya conocido hasta hace muy poquitos días. Por su parte, Vox critica la subida de las plusvalías y el IBI, causas por las que los ingresos crecen. El equipo de gobierno no deja de decir a modo de mantra que este es el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Almería, con sonrisas incluidas. Pues nosotros afirmamos que, y sin sonrisa ninguna, que en realidad este es el presupuesto del mayor sablazo de la historia del Ayuntamiento de Almería. Y es que alardean de un aumento del 11,82% en el presupuesto para el año 2024 a expensas de la voracidad recaudatoria. Y no es algo de lo que uno tenga que presumir. Por su parte, Podemos, Izquierda Unido a los Verdes se muestran contrarios a la externalización y privatización de servicios. Nos parece deplorable que los servicios públicos fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestra ciudad y su desarrollo estén en manos privadas, que hacen negocio con ellos. En Almería es privado absolutamente todo, desde la limpieza al agua, pasando por las zonas azules, parques y jardines, los parkings, etc. Desde el área de Haciendas asegura que se trata de un presupuesto responsable, acorde a la situación económica del país y a la ley, y aseguran tener el control de todas las concesiones administrativas de los servicios públicos. En cuanto a la demora en la aprobación de las cuentas, las causas son externas. Hoy, día 22 de diciembre, no conocemos el importe de las transferencias que va a realizar el Estado a las entidades locales. Es un importe muy importante dentro del presupuesto de ingresos, ya que hace referencia al importe de la cesión de impuestos estatales que se hace en los ayuntamientos, un 27% del total de ingresos. Y eso es lo que ha hecho que hayamos hecho un presupuesto a ciegas, una situación que no esperábamos que a la altura del año desconociéramos. Además, tampoco a día de hoy sabemos si van a entrar en vigor las reglas fiscales para el año 2024 y en qué condiciones se van a realizar. Para la alcaldesa, estas cuentas son el reflejo fiel de las necesidades de los almerienses, fomentan la creación de empleo y garantizan obras en todos los barrios. Este presupuesto es el resultado de un proceso de escucha y de intercambio y un ejercicio de búsqueda de puntos de acuerdo y de enlace entre los diferentes colectivos, entidades, colegios profesionales, asociaciones. Hemos querido trabajar desde la suma porque nuestro objetivo debe ser que Almería avance y crezca y lo queremos hacer juntos. Es un documento de trabajo ambicioso, de marcado carácter inversor, solidario e inclusivo, que prioriza la generación de empleo y las políticas sociales. El presupuesto supera los 267 millones de euros y es de carácter expansivo y experimenta un incremento del 18,3% con respecto al ejercicio anterior. El presupuesto prevé actuaciones de envergadura como el soterramiento, la urbanización de la Plaza Vieja, la remodelación del paseo, la rehabilitación del cine catiusca o del mercado de Los Ángeles, entre otras. En el Pleno de los Presupuestos, el equipo de gobierno ha aprobado con la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Podemos el reconocimiento extrajudicial de crédito de varias facturas que se deben abonar a la empresa concesionaria de limpieza por los servicios del mes de noviembre y mejoras salariales acordadas para sus trabajadores. Los socialistas han criticado duramente la acción del equipo de gobierno. La verdad es que huele a chamusquina. Sí, señores del Partido Popular, huele a chamusquina. Este contrato finalizó el 14 de octubre de 2023. Desde entonces no hay ningún contrato firmado con este ayuntamiento ni con la empresa, ninguno. Y ustedes van a pagar. Eso sí, la empresa llegó a un acuerdo con los trabajadores en octubre del año pasado para unas subidas salariales. Pero atención, la subida corresponde ahora, a junio de 2023. Pero si el contrato podía estar adjudicado a otra empresa. Desde el área de Hacienda se asegura que todo se hace bajo el amparo de la ley y que la aprobación de estas facturas responde a la gestión habitual de las administraciones ante hechos puntuales que no se pueden prever. Que no hay contrato a dedo, porque no hay contratos verbales, no hay facturas en los cajones. Lo que aquí ocurre simplemente es como consecuencia de la gestión habitual de un contrato en un ayuntamiento. No tiene ningún recorrido, porque a usted le encanta poner la luz en estos aspectos que no son reales. De hecho, en el Gobierno de España, sí señora, también utiliza la figura de los recorrimientos transjudiciales de crédito. En el año 2022, por importe de 1.800 millones de euros. Otra de las aprobaciones hoy ha sido la de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones entre la calle Reina, Cordoneros y la Alcazaba. Trámite necesario para disponer de subvenciones europeas que favorezcan una ciudad más sostenible. De nuevo, PSOE ha votado en contra. Y ya lo dijo la concejal del área, la señora García Lorca, cuando a finales de 2022, cuando incluyeron una zona de bajas emisiones en el plan de movilidad urbana sostenible, que la delimitación de esta zona tenía impacto cero. Y además, lo dice y no se sonroja con ello. Es decir, que no sirve para nada. Y lo dicen así, a las claras, tan tranquilamente. De hecho, según se recorje en la ordenanza, los tres primeros años puede entrar en esta zona cualquier vehículo sin distintivo ambiental. Desde el Ayuntamiento se asegura que las decisiones se han tomado sobre informes elaborados por técnicos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido encargar un estudio a un equipo multidisciplinar de especialistas en la materia para que determinasen la zona y el emplazamiento de bajas emisiones. Fíjese, nosotros nos vamos a los profesionales. No entramos en el juego político. Y además, le voy a informar, que esto quizá usted no lo sepa, algunos de estos asesores son asesores del Gobierno de la Nación, al que usted pertenece. Las zonas de bajas emisiones garantizarán menor contaminación al reducir la emisión de CO2 y de ruidos, fomentando medios de transporte sostenibles. En estos días, previos a la Navidad, espacios comerciales como este mercado central se llenan de gente que apura las horas en busca de aquellos productos que no pueden faltar en su mesa en esta Navidad. Como cada año, los productos frescos, carnes, pescados y mariscos son los reyes de las compras, pero también los que más ven crecer su precio en estos días. Algo que aún así no va a echar atrás a los almerienses que no quieren recortarse en estas Navidades. Hay gente que no dice que prefiere comprarlo después, que no tiene que ser cordero, pero bueno, cambian a otra cosa, carrillada, ibérico, siempre son los más o menos los mismos artículos rellenos. Bueno, mi opinión, siendo Navidad, es que me da igual, porque comprarlo voy a comprar exactamente, pero que sí que ha subido mucho. Mientras podamos, lo malo es que no todo el mundo puede. Yo creo que sí, la gente está mirando precios y se va ajustando según las necesidades de cada persona. Los productos que más se encarecen estos días son el cordero, el rey de las cenas y comidas navideñas, los ibéricos y también pescados y mariscos, aunque en este caso los comerciantes aseguran que los precios están más contenidos que otras Navidades. Lo que más ha subido es el cordero, el cordero a la echar y el cordero normal es lo que más... Solomillo de ternera, por ejemplo, también tiene una subida del año pasado a este, en kilos, unos 8 a 10 euros. Eso es en kilos. Y el cordero, pues, 4 a 5 euros también ha subido en cana. Te puedo decir que han subido los precios, estipulado lo que tiene más o menos comercio, algo así, pero tampoco han sido precios muy superantes, ¿me entiendes? Hasta ni en lonja, porque ahí vi otros años atrás, sobre todo el marisco, ha estado mucho, quizás, más caro. Porque hace poco salió el marisco en cuestión, sobre 80 el gordo, 90 euros, y el año pasado hubo hasta 150 el gordo, ¿eh? Sea como sea, Navidad es una época para disfrutar y llenar mesas y barrigas de ricos bocados, alegría y felicidad. De todo, vamos de todo, de todo, desde pulpo, desde gamba, de todo, todo. Bordero, los rellenos, los ibéricos, nos salimos un poco de lo habitual normalmente, pero como todos los años. Biala, gamba blanca, quisquilla mucho, yo la he vendido entera, gamba roja nuestra de Almería, y ahora mismo, pues los raps para la sopa, la gallineta, lo que he pescado grandes, en cuestión de lubina, sargo, pargo, para hacer una cuajadera, todo eso, y lo normal es calamar y la gibia, para hacerla en salsita, para hacerla en aceite. Carne al Pedro Jiménez, que le gusta mucho a mi yerno. Pescado, carne, según, yo creo que compran de todo, esta fecha la gente compra mucho. Un año más vuelve la época de los reencuentros, las sobremesas, y los momentos compartidos con familia y amigos. Desde aquí, solo os podemos animar a disfrutar de estos días, y a vivir una feliz Navidad. Y hasta aquí un resumen de las noticias más destacadas de la semana. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, interalmeriatv.com. Pues que sigan disfrutando de este navideño fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!